¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Transporte público? ¿Cuál puede funcionar o cuál no? Urbano, interurbano, de larga distancia. Acá nos preguntaban, recién nos preguntaban desesperado un señor si qué iban a pasar con los colectivos que tenían que venir de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver qué nos puede comentar y ayudar. Benjamín Nieva está en línea, el secretario de Transporte de la provincia. Le agradecemos por este contacto nuevamente. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes en el piso y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se está trabajando en estas primeras horas, no, de esta cuarentena obligatoria del gobierno nacional que ha dispuesto? Bueno, en primer lugar, como bien lo decía ayer el señor presidente, y como siempre lo repite el señor gobernador de la provincia, apelamos a la responsabilidad social de todos los comprovincianos que se queden en la casa, que entiendan que no se trata de un fin de semana largo para diversión, esparcimiento, sino cumplir a rajatabla con estas medidas para poder ganarle a este virus que tanto estrado está haciendo a nivel mundial y, bueno, que no nos sorprenda acá en la provincia de Tucumán. Y puntualmente, en cuanto al tema de transporte, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Transporte de la Nación, ustedes saben, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de resoluciones del señor Ministro de Transporte, Mario Meón, y dispuso la suspensión de lo que hace el servicio de larga distancia, y nosotros acá, en la provincia de Tucumán, a través de un decreto que se firmó y que rige ya desde las cero horas de este día, hasta el 31 de marzo, hemos dispuesto que únicamente van a poder subir los pasajeros a las distintas unidades, tanto de los servicios públicos de transporte interurbano como rural, siempre y cuando vayan sentados en dichas unidades. ¿Se está cumpliendo eso? Se está cumpliendo, es muy baja la cantidad de pasajeros que están viajando, por lo menos el informe que tenemos hasta el día de hoy, hasta esta hora, es muy baja la cantidad de pasajeros que están haciendo uso del servicio público de transporte. ¿Tienen un porcentaje de en cuánto se ha reducido el uso del transporte público? En lo que va del día de hoy hasta esta hora, precisamente, con este nuevo decreto que se firmó y que está rigiendo en la provincia de Tucumán, se ha reducido prácticamente en un 70, un 80% el nivel de pasajeros con respecto a un día hábil y en horarios habituales y pico. Eso quiere decir que la gente se está cuidando, no está saliendo a la calle, o por lo menos no está haciendo uso del servicio público de transporte, esperamos que siga. Y obviamente con estas condiciones ya fijadas en el decreto firmado y que está dirigiendo a partir del día de hoy, como yo bien lo dije, hasta el 31 de marzo, y disponiendo como autoridad de aplicación no solamente a los inspectores de la dirección de transporte, sino también a la policía de la provincia de Tucumán para hacer cumplir a baja tabla esta medida. Le iba a consultar, por ejemplo, cuál es la actividad, porque nos han preguntado, en la zona de la terminal de Omnibus, hay gente que el día de hoy, mucha gente que trabaja, tiene que regresar a sus lugares fuera de la ciudad, fuera de San Miguel de Tucumán. En ese caso, ¿cómo está haciendo el control, la dirección de transporte? ¿Qué es lo que se le pide a la gente? Porque recordemos que se les iba a solicitar a ver un justificativo de por qué estaba en la calle, ¿no? Y hay preocupación en ese sentido, hay gente que quiere volver a sus casas también. Sí, bueno, ahí intervienen dos protocolos. En primer lugar, el protocolo fijado ya por el Ministerio de Salud de la provincia, eso hay que respetarse también, y eso está plasmado dentro del decreto que se firmó y que está dirigiendo a partir de la cero hora del día de hoy en cuanto a la limpieza de las unidades, en cuanto a las condiciones de salubridad, de sanidad que tienen que tener no solamente los choferes, sino también para permitirle que puedan viajar seguros cada uno de los pasajeros. Y por otro lado, esto es muy claro, el DNU, el señor Presidente de la Nación, en cuanto a este tipo de medidas que se están disponiendo, de aislamiento social para que la gente no saiga, salvo que sean situaciones puntuales. Y esto es lo que nosotros pedimos también a la sociedad, la reflexión para que no se muevan libremente, sino que tengan un justificativo adecuado para poder trasladarse. Es decir, personal de salud, personal policial, o alguien que tenga que cumplir alguna función que sea realmente importante o alguna cuestión asistencial en cuanto a algún enfermo familiar, trasladarse a la farmacia, trasladarse a comprar alguna mercadería que está necesitando para su hogar. Con respecto a estas otras prohibiciones, y que ustedes también están haciendo los controles, respecto de la circulación del transporte a larga distancia, ¿eso cómo se está desarrollando en general? ¿Se está cumpliendo? Bueno, se está cumpliendo, eso no depende ya de la provincia de Tucumán, sino de la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte. Pero hoy nosotros mantuvimos una reunión con fuerzas nacionales, una reunión que fue presidida hoy a las 8 de la mañana por el señor Ministro de Seguridad de la provincia, para poder trabajar en forma conjunta, fuerzas provinciales con fuerzas nacionales, para poder llevar tranquilidad a la población y para que se cumplan todas las medidas, no solamente de Presidencia de la Nación, sino también del señor Gobernador de la provincia. Nieva, ya sé que no es particularmente su área, pero ¿qué sabe, por ejemplo, del servicio de transporte de taxis? ¿Y cómo, si tienen alguna restricción? ¿Hay mucha información contradictoria? Algunos dicen que pueden ir con un solo pasajero, otros que no pueden celular, otros que... Eso depende de ordenanzas municipales, pero sí lo que a nosotros nos compete es desde el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán ya se han dado las normativas, las directivas para que puedan trasladarse los pasajeros en cuanto no solamente a la preservación de los pasajeros, sino también de los choferes de ese tipo de unidades. Así que el mensaje tiene que ser muy claro y vuelvo a insistir con esta materia, el hecho del aislamiento social, que el tucumano realmente comprenda que no estamos ante un fin de semana largo, vacacional, donde puedan salir a divertirse, a descansar, sino que tienen que resguardarse en su domicilio. Esto es una cuestión sumamente grave. Ya tenemos nosotros los antecedentes de lo que está pasando en otros países. Esperamos que no se replique esto en nuestro país y mucho menos en nuestra provincia. Muy bien, Nieva, le agradecemos por la comunicación. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.